Y de verdad les suplico ya paren a los a** que es a mi persona, yo ya no hablaré nada de este tema. Galilea Montijo, conductora del matutino hoy, no aguanta más y rompe en llanto a través de un video publicado en su Instagram. Entre lágrimas no solamente apoyó a su esposo Fernando Reina, ella también lanzó un fuerte mensaje, en el que detalla estar muy muy cansada y sobre todo muy sentida de las especulaciones en su contra. Me han do***** demasiadas dis***** a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán do*****. Desde los primeros segundos vemos como Galilea no aguanta y se pone a llorar. Ella comenta que le hace mucho mal, que señalen a su marido Fernando Reina. En esta ocasión ella quiso aclarar por qué su marido dejó el ayuntamiento de Atizapán. Me do***** a un hombre ni afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable. Galilea dijo que su esposo está emprendiendo nuevos retos profesionales que por esta razón él dejó el ayuntamiento de Atizapán. Además dijo que está colaborando en la realización de un documental, por lo que ella valora muchísimo lo que hace y cómo lo hace. Gali también aprovechó el momento para platicar un poco del proceso legal que vivió su hermana. Ella reiteró que jamás recibió ayuda de algún personaje polémico. No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Galilea dijo que ella no le debe el apoyo a nadie más que a su familia, que ellos han estado con ella a lo largo de toda su vida. Muy conmovida, Galilea comentó que ahora está rompiendo el silencio porque ya no aguanta estos señalamientos en su contra. Ella comenta que ya no soporta porque tiene una familia a la que debe de cuidar. La presentadora también aprovechó el video y le suplicó también a los medios de comunicación, así como al público en general, que respetaran su decisión de no hablar más de este escándalo. Por esta razón también les pidió respeto acerca de esto. Se me ha c***o de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia. Galilea hizo énfasis en que a lo largo de toda su carrera, ella ha recibido muchísimos señalamientos, que por supuesto a ella le hacen mucho mal. Y esto seguirá haciendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Sin embargo, ella también pidió que por favor pararan los señalamientos en su contra. Y me siento devastada y muy d***a. Una mujer que ha sido muy trabajadora. Aún entre lágrimas, Galilea dijo que por favor respetaran su decisión, dando a entender que ella no volverá a hablar más de este tema, ni de algún otro tema relacionado con otro escándalo. Ella pidió muy amablemente que espera que lo entiendan. A pesar de que efectivamente es una persona famosa y pública, Galilea sigue siendo una mujer. Ella sigue siendo exactamente como tú y como yo. Tiene sentimientos. Seguiría lo d***o por mi familia, por mi felicidad. Perdón por verme así. La jalisciense también destacó que tiene una carrera que la respalda. Desde los 14 años de edad, ella sigue elaborando. Por esta razón, estos temas tan delicados ahora ya los tendrá un despacho jurídico. Galilea dijo que ella seguirá trabajando como siempre, con esa actitud que tanto la caracteriza. Siempre buscando divertir al público. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.